¿Qué es la biopsia? Una biopsia es un procedimiento clínico que consiste en la toma de muestras de un tejido, bien total o parcial, empleando métodos quirúrgicos. La finalidad de este procedimiento es el diagnóstico de patologías o distintas alteraciones. Ejemplos de biopsia invasiva podría ser la toma o la extracción de una masa tumoral. Después, esta masa tumoral se analiza mediante procedimientos histológicos o moleculares para evaluar su posible malignidad. Un ejemplo de una biopsia no invasiva podría ser un frotis de la cavidad bucal para, por ejemplo, realizar un análisis de ADN y hacer una prueba de paternidad. Otro ejemplo podría ser una citología, con la que se pueden evaluar distintas patologías. Gracias. 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 Gracias.